¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Porque todavía no tenía título sobre qué vamos a tratar en el tema del día de hoy Pero ya está el título actualizado Para que si tienen dudas sobre esto Es una buena manera para que me hagan llegar sus inquietudes Espero que ya se esté escuchando bien Y estemos transmitiendo sin problemas De todas maneras, ahorita voy a checar un poquito el chat Para ver que no haya problemas Parece que sí, parece que todos me dicen que estamos bien Que ya se escucha perfecto Entonces, si es así, pues vamos entrando de lleno en el tema Y es que cuando estamos empezando Siempre queremos dar a conocer nuestro trabajo Mediante nuestras fotografías Y siempre que publicamos fotografías Lo hacemos con una firma puesta Así como esta que está aquí Así Bien grande Que abarque toda la fotografía Que nos sirva hasta de marca de agua Y ese yo creo que es uno de los mayores errores que hacemos Porque pensamos que al poner una marca de agua de ese tamaño La fotografía ya va a estar protegida Y no nos la van a robar Entonces aquí también vamos a ver aspectos Por qué firmar la fotografía Simplemente porque queremos que sepan Quién es el autor de ella Que sepan quién la creó O si queremos evitar el plagio O el robo de las imágenes Y generalmente cuando estamos empezando Queremos matar dos pájaros de un tiro Queremos poner una firma bien grande Para que sepan quién es el autor Y bien grande para que no nos roben esa imagen Entonces hay dos errores Hay dos errores muy grandes aquí en este aspecto Primero que nada La firma grande Cuando ponemos una firma tan grande Como esta que ven ustedes aquí en la pantalla Lo que estamos haciendo Es que estamos distrayendo muchísimo la vista O muchísimo la atención De lo que realmente importa Que es la imagen Que es la fotografía Que es el contenido De lo que estamos queriendo transmitir Y no que nada más vean la imagen Que estamos poniendo en la fotografía Entonces hay que tener mucho cuidado con eso Hay que poner una firma Que sea de un buen tamaño Pero que no Contamina la imagen Que no quita atención De lo que realmente importa Si lo hacemos Porque no queremos que nos roben la imagen Créanme que no vamos a poder evitar eso El que quiere robarse una imagen Se la va a robar Y yo te lo digo por experiencia A mi me ha pasado mucho Que por mucho que pongan la firma Ahorita podemos quitarla con Photoshop Fácilmente Y las personas Rápidamente pueden quitar esa firma Y pueden poner la propia Y adueñarse supuestamente De la imagen Una cosa es que Se adueñen de esa fotografía A otra cosa es que se adueñen De tu técnica Y de tu estilo fotográfico Que eso no te lo va a poder quitar nadie Entonces no tengan miedo A poner firmas pequeñas En las fotografías Al final de cuentas Por muy grande Por muy chica Siempre va a haber Plagio Si quieren robárselas Entonces es mejor Que la fotografía Se ve bien Para que el cliente Que la vea La vea perfectamente Y no tenga ese problema De estar buscando Ahí entre la firma A ver si alcanza A ver los detalles De la fotografía Porque por ahí No alcanzo a ver Así como si yo me hiciera Por aquí Y lo estoy tratando De ver así Entre la firma A ver si me A ver si me alcanzan a ver Entonces no hay que No hay que ser tan paranoicos En ese aspecto Hay que buscar La manera de firmar Las imágenes Si lo que tú quieres es Que se sepa Quién es el autor Ok Buscar la manera De firmar una imagen Con una firma pequeña Con un logo Que sea bonito Con un logo Que sea agradable Que no sea nada más Simplemente poner tu nombre Fotógrafo y ya Sino crear una identidad Con tu logotipo Para que tu logotipo Te represente a ti Que sea una cosa Como las marcas de Nike Que ya Con simplemente La palomita esta de Nike Ya sabemos que es Nike Y ya ni siquiera Tenemos que leerle letras Ahí Simplemente ya nos vamos Haciendo a una Identidad de marca Entonces Es muy importante Que tengamos Ese Esa visión Para buscar La manera De que De que nuestro Nuestro logotipo Se convierta En nuestra identidad De marca Que nos identifiquen Por él Si La otra manera La otra cosa Que Siempre Cometemos el error Es Poner unas marcas Muy grandes Para que Para hacernos El autor de la imagen Simplemente no por Tratar de que se lo roben La imagen o no Pero ponemos un logotipo Muy muy grande Porque queremos Que sepan Quien es el autor De esa imagen Yo Les quisiera Preguntar a ustedes Que imágenes Son las que firman Si es que las firman O porque No las firman Si no las firman En mi caso Les cuento yo Cual es mi 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 Forma de hacerlo Todo lo que subo Internet A redes sociales Ya sea Instagram Ya sea Facebook Todas Todas las imágenes Van firmadas Y con el paso De los tiempos He ido Fijándome O he ido Tratando De hacer Esta firma Mucho más pequeña Empecé Como todo mundo Con unos Megalogotipos Grandototes Que ponían la imagen Que era más El logotipo Lo que llamaba la atención Que la propia fotografía Y poco a poco Con el tiempo He ido bajando El tamaño E inclusive He ido haciéndolo Como lo ven aquí Monocromático O a veces Lo pongo Con colores Pero tenues Y ya estoy tratando De hacerlo Mientras más 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 chico Más chico Más chico Inclusive Voy ahorita A poner Una de las imágenes Que acabo de subir Hoy A mi A mi De este A mi Facebook Una imagen No se si ya la vieron Por allí Es un embarazo Déjenme la localizo Y se las muestro Y les muestro Un poquito Las imágenes De esa De esa sesión Para que vean Ustedes como Como las marqué Como 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 puse yo Mis firmas Aquí están Ok Entonces Déjenme Comparto La pantalla Muy bien No Esta Esta no me funciona Déjenme Busco otra pantalla Esta Si me escuchan ¿Verdad? Yo espero que si Aquí la estoy viendo Les estoy enseñando Esta imagen Que yo compartí El día de hoy Esta sesión La hice apenas Este fin de semana Si se fijan La firma La pongo acá Pequeñita En la parte de abajo Tratando De equilibrar Un poquito La imagen También Pero tampoco Que me robe Demasiado la atención Y inclusive La pudiera hacer Un poquito Más chiquita Si vamos viendo Las siguientes imágenes Vamos a ver Que la firma Es igual Es pequeñita Si No trato De robar la atención A lo que me importa Que es ella Que vean Que vean La fotografía De ella Si no Dejarla La firma Acá Un poquito Más chiquita Inclusive Un poco Más Escondida Del lugar De atención Si Pero esa es la idea Eso es lo que trato Yo de hacer Últimamente Con mis imágenes Y lo que les decía Ahorita Solamente Las imágenes Que estoy Subiendo A mis redes sociales Es lo que estoy Firmando Ya no estoy firmando Todo lo que le entrego Al cliente Como ampliaciones Como impresiones pequeñas El libro El libro lo único que lleva es El nombre del autor Al final En la contraportada Pero todas las hojas Ninguna de las fotografías Llevan firma Y eso es muy importante Que quiero que ustedes comprendan ¿Por qué yo no firmo Las fotografías Que entrego al cliente Mi trabajo final? No firmo Ni siquiera Cuando son particulares No firmo Ni siquiera Cuando van a una revista No firmo Ni siquiera Cuando Voy a Es una colaboración Y tengo que entregarle Trabajo Al colaborador Si lo subo A las redes sociales Claro que si lo firmo Inclusive Si es una colaboración Con maquillaje Con vestuario Con todo esto Pongo una pequeña leyenda Ya sea en la descripción O ya sea en la fotografía Donde le doy el crédito A todos los que participamos En la producción Sea maquillaje Sea detrás de cámaras Sea asistente de iluminación Sea vestuario Etcétera Etcétera Todos tienen que llevar Su crédito Porque muchas veces Son colaboraciones Tiempo por tiempo Son colaboraciones En donde yo presto Mi talento De fotografía Ellos prestan Su talento Para maquillar Etcétera Etcétera Y entre todos Hacemos una colaboración Para sacar un trabajo final Como el proyecto Que hicimos Que hice de Catrinas Que vieron ustedes El video En esta semana El lunes de esta semana Es exactamente lo mismo Siempre que publico Una fotografía de esas Yo pongo la colaboración Pero como les digo Esto es en internet Cuando lo hago En una entrega final Al cliente A una entrega final Al cliente No le pongo yo firma A mi trabajo A mi me interesa Que mi cliente Me recomiende Si Vamos a poner un ejemplo Que yo se los menciono Mucho siempre En los talleres Digamos que yo soy Una novia Que estoy interesada En buscar Un fotógrafo Para que tome Las fotografías De mi boda Y voy con mi amiga De toda mi vida Que se acaba de casar Unos meses antes Y voy a su casa Para ver Las fotografías De su boda Y ver Quien se las tomó Entonces yo llego A la casa de ella Y en el living En la sala O como le quieran llamar Ahí tiene ella Una fotografía Grandísima De su boda Entonces Yo como Como estoy interesado En las fotografías De la boda Me acerco a ver La fotografía A ver el detalle Porque quiero ver Si la fotografía Es de calidad Etcétera Etcétera Y ahí alcanzo a ver Que abajito dice Alex Mendoza Fotografía Entonces Yo ya no necesito Preguntarle A la novia A mi amiga Quien es el fotógrafo De su boda ¿Por qué? Porque ya vi el nombre Ya lo puedo yo buscar En Facebook Lo puedo buscar en Google Los talqueo Y ya veo Si tu trabajo me gusta Me voy De la casa De la amiga De mi amiga Pues de la novia Que se acaba de casar Me voy yo Con el nombre De la persona Que tomó las fotografías Y se acabó Todo lo contrario Si yo llegara En otra situación A esa misma casa Buscando nuevamente Quien que sea El fotógrafo Para mi boda Y todo esto Yo llego Y veo La fotografía enorme Ahí en la sala Bien bonita Y todo Y me acerco Para ver Los detalles Nuevamente Pero no encuentro La firma Del fotógrafo No sé Quien es el fotógrafo Que hizo esa fotografía Quien es el autor Entonces Que es lo que tengo Que hacer yo Si la fotografía Me gustó Que es lo que voy a hacer Voy a preguntarle A la novia A la que le tomaron La fotografía Quien le tomó Su foto Entonces La novia La amiga Le va a decir Si mira Gacha Gacha Fíjate que me la tomó Fulanito de tal Que es muy buen fotógrafo Te lo recomiendo Muchísimo Inclusive Aquí tengo el teléfono Si quieres Te lo doy Para que te pongas En contacto con él Entonces Esta chica Ya no se va Únicamente con el nombre Como si hubiera ido Si hubiera visto la firma Ya se va inclusive Con una recomendación Por parte de su amiga Y créanme que Una recomendación Por parte de la amiga Vale mucho más Entonces Ella ya va Sugestionada A que ese fotógrafo Si puede ser el fotógrafo De su boda Espero que quede Que quede claro A lo que me refiero Entonces Esta es mi manera De ver las cosas Yo lo que subo a internet Todo va firmado Pero lo que entrego A mi cliente Nada lleva firma ¿Por qué? Porque el cliente No paga por hacerme Promoción a mí El cliente paga Por un trabajo Porque yo le entrego Un trabajo final Entonces Para mí Eso no debe de llevar firma Y aquí Es lo que les digo Aquí va a haber Muchísima polémica Porque va a haber Muchos fotógrafos Que están muy Muy contentos Por firmar su trabajo Tanto el que entregan A clientes Como el que suben A internet Entonces Esto es cuestión De gustos Cuestión de De ética personal O como ustedes Lo quieran llamar Pero va a haber Muchas maneras De hacer este trabajo Y cada quien Tenemos que sacar O hacerlo A la manera Que creamos Que nos va a funcionar más Pero si hay que Evitar caer En los errores De poner una mega firma Que parece una marca De agua Que abarca Toda la fotografía O poner un logo Super mega llamativo Que la fotografía Es completamente Blanco y negro Nosotros ponemos Un logo rojo Que ocupa Un cuarto parte De la imagen Y cuando uno ve La imagen En blanco y negro Lo primero Lo primero que se te va A la vista Es a esa parte roja Que tenemos Ahí en la imagen Entonces hay que ver También como vamos A crear Y también tenemos Que crear Una firma Que no sea nada más Agarrar la scriptina De la esta De las tipografías En photoshop Crear nuestro nombre Alex Mendoza Photographer Y listo ¿No? O Photographer Professional Photographer O yo que sé Y ya con esto Ya creemos Que ya estamos Del otro lado ¿No? Hay que tener Mucho cuidado También En que el logo Se convierte En nuestra imagen Que el logo Nos represente Que represente Lo que queremos Buscar En nuestra En nuestra Fotografía ¿Si? Voy a ver Voy a ver El chat Vamos Déjenme cambio A la ventana Del chat Déjenme cierro esto Para que aparezca el chat Ahí está Muy bien Voy a regresar Un poquito al principio Para ver si hay saludos Y me voy a detener Un poquito en las preguntas Como lo hemos hecho Ya en veces anteriores Lo mismo Para que esta Transmisión No se alargue tanto Y podamos De este Podamos hacer Una transmisión Mucho más Con contenido De calidad ¿Si? Entonces Bueno Dice Brian Hacker Hola Alex Tiempo que no veo tus directos Que bueno que andas por acá Saludos hasta Colombia Excelente Brian Fabio Martínez Saludos Al pendiente del directo Desde Colombia Más gente colombiana Por acá Magdiel Saludos Un placer Saludarte Fuerte abrazo Desde Honduras Como siempre Pregunto para cuando La fotocrítica La fotocrítica Quita muchísimo tiempo Estoy viendo la manera De hacer Transmisión Únicamente Para hacer fotocrítica Sin tema Sin tema En específico Ni nada Únicamente fotocrítica Pero Créanme que por carga De trabajo No he podido hacer Nada de eso Pero tengo En los proyectos Para más adelante Saludos Lucy Un abrazote Tú siempre al pendiente Mi buen José Rosales Saludos hasta Chicago ¿Cómo estás? La Sony A7R3 Apenas he visto Unas cuantas cositas De ella Pero Siento que la dejaron Muy parecida A la A la A la 2 Pero No tengo No tengo idea Necesito checarla Ya con calma Cómpratela Para cuando vaya a Chicago Me la prestes Gilberto Ramírez Por favor ¿Qué vas a transmitir? Saludos Estamos transmitiendo Sobre firmar O no firmar Las fotografías Heker nos escucha Alex Saludos desde Bolivia Saludos hasta Monterrey A Brian A Mario A Felipe A Monterrey Mario Guzmán No se escucha Perdón Estaba apagado el micrófono Cuando estábamos empezando Jesús Villanueva Parece que hay problemas de audio No se le puede escuchar Román Ramírez No tienes audio Todo esto es del audio Gracias por avisar Que están al pendientes Mucha foto Y poco audio Clemente Martínez Hola Alex ¿No se escucha? Todavía no Ya se escuchó Saludos hasta Costa Rica Rancelvic Diseño gráfico Saludos Listo Ya se escucha Ya se escucha Muy bien Ahora si Se escucha Ahora si Ya se escucha Todo esto es de que ya se escucha Nítido Perfecto Saludos a todos Saludos por ahí Hola de Argentina Misiones Que buena compañía Para el trabajo Muchísimas gracias Diego Ojalá fuera más Más personal este asunto Clemente Martínez Ya se escucha Dice Gusto saludarte Chris Ovaldía Un abrazo Mi buen Chris Saludos hasta Costa Rica Y pura vida Daniel Alfredo Daniel Alfredo Arce Saludos desde Bolivia Gracias por compartir Tus afanes Muchísimas gracias Mario Guzmán Que piensas de los Magmod Los amo Trabajo yo mucho con Magmod Por aquí tengo inclusive Uno de los adaptadores Que van adelante De la cabeza Del flash Me gusta mucho Usar Magmod Alexander Eduardo Eduardo Luis Montoya Nosa Todos esos son tus nombres Saludos Tocayo Saludos desde Bolivia Me gustan tus videos A ver si te animas Pues yo animado estoy Nomás es que me inviten Y yo animado estoy De ir por allá William Gutiérrez Saludos Canal Mojito Sinuje Torres Parece que todo bien En Youtube Saludos Canal Mojito Buenas noches A todos desde España Saludos Saludos a la gente de España Que están por ahí desvelados Francisco Jara Hola les saludos Desde Milano Italia Wow Desde Milano Italia Pocas veces Nos acompaña gente De Italia Que padre Un abrazote Edgar Cerillo Mi buen Tocayote Que onda Saludos hasta El buen Querétaro Saludos a Mario Guzmán Oscar Díaz Hasta Colombia Saludos Ocar Fotografía Saludos Néstor Luis Bel Saludos Miguel Saludos Alexander Eduardo Montoya Saludos Saludos a Miguel A Laguna Beach California María Isabel Martín Saludotes Te mando un abrazo Sabes que estás En mi corazón Maribel Te quiero muchísimo Hasta Málaga Gilberto Ramírez Hola maestro Quisieras Que subieras Un video Donde tomes Unas fotos Con una cámara Sencilla Como una Canon T3 Y Y con un flash 550 Para ver lo que Un profesional No es la cámara Sino la persona Mira Las primeras Los primeros videos Que hay en mi canal Todos están hechos Con flashes sencillos Con flashes 560 De Yongnu 560 Versión 1 Versión 2 Etcétera Etcétera Muchos videos Que hice últimamente Los hice con un flash Godox V850 Que es De la misma potencia Que el Que el 560 Entonces Siguen siendo flashes sencillos La cámara No importa Tanto Que sea Que sea Una T3i O que sea Una full frame Al final de cuentas Lo que importa es Más La iluminación O lo que quieras Transmitir con ella Entonces No es tanto La cámara Sino Como iluminas Yo ya no tengo Este tipo de cámaras Si hay alguien Que me preste una Que me esté escuchando Y quiere que hagamos Un detrás de cámaras Con una cámara Así Excelente Yo ya no las tengo Yo ya Traté de dar El paso Más adelante En la calidad Entonces Pues yo ya Me salí de ahí Pero mis inicios Yo duré trabajando Alrededor de unos 3 años Desde que empecé Como fotógrafo Con una Canon Que era una XTi Creo que si Bien recuerdo En modelo español Sería como una 400D Estamos hablando De prácticamente Hace 9 años Hace 8 años Que usaba esa cámara Y duré 2 años Sacando la chamba Con esa cámara Sin problemas Entonces No es tanto La cámara Claro Hay que ir mejorando Las herramientas Cada vez que va pasando El tiempo Pero Hay que tratar De sacar Con lo que tenemos TLC Creo que Personalmente Que la firma De agua Se le ha dado Un uso equivocado Últimamente El de usarlo Como protección De una fotografía O imagen Y eso es un horror Bien extendido Exactamente Canal Mojito Yo estoy totalmente De acuerdo contigo La marca de agua Es solo para firmar Un trabajo Y dar reconocimiento Y tiene que ser Una firma Pequeñita No tiene que ser Una firma Completamente Envasiva ¿Qué flash? Godox AD200 Es bueno Como los principales Godox 860 Como los de recorte Un saludo Si, si es bueno No me voy a centrar Mucho en eso Porque no es No es el tema Que nos aqueja Yo todo lo web Ya firmaba Va firmada Las que entrego Al cliente Digo Dice Diego Serna Que ha pagado No las firmo Nada de nada Solo si las Colo en mis redes sociales Exactamente Exactamente Eso mismo yo hago Diego Yo estoy en el mismo Canal que tu Únicamente Lo que va para internet Lo que va para redes sociales Para web Si va firmado Todo lo demás Yo entrego sin firma Lo que tengo aquí en mi estudio Lo que han visto Otras veces detrás En el fondo Eso si tengo yo Firmado Pero están aquí en mi estudio No son trabajos Que entrego al cliente Héctor Hernández Saludos Desde Texcoco Un abrazote La gente De De Texcoco Se los aprecia mucho Buen Héctor Profe Pero no es para que no la roben Porque si Siempre lo harán Sino más bien Para hacerse responsable Del trabajo O me equivoco Para hacerse responsable Del trabajo Si Es lo mismo Que hacerte el autor De la imagen Pero Hay que tener mucho cuidado En el tamaño de la firma Como lo mismo que les dijo Porque Pensamos que Mientras más grande La firma Mejor Y es todo lo contrario Hacer la luz de recorte Flash a 45 grados Con cual difusor Hay muchas maneras Lo digo Hacer la luz de recorte Y El chiste es experimentar Porque cada situación Puede hacer Una cosa diferente Javier Reyes Saludos Cuando a Chicago En la primavera Nos vemos por allá Javier A ver si nos vemos En la primavera Del año que entra Con el favor de Dios Saludos desde Trujillo Perú Ya se escucha todo bien Perfecto Saludos desde Perú Todo un capú Un abrazo Gracias A Jesús Villanueva Gente de Perú Enrique Barreda También gente de Perú Marco Antonio Excelente trabajo Saludos Más gente de Perú Excelente Mariano Iron Fitch Saludos desde España Un abrazote Sergio Castejón Bomba Alex Desde Sevilla Andalucía Gracias por tus videos Me ayudas Muchísimas gracias Cuando vienes para Argentina Ese román Ojalá Ojalá muy pronto A ver si el año que entra Se me concreta ya una ida Para Argentina Saludos a la gente de Minnesota Cuando a Chicago Eso ya les decía Nos vemos en la primavera Saludos desde Guatemala Excelente Álvaro Saludos desde Perú Que opinas del ente Sigma Art 1835 1.8 No lo he probado Tengo muchas ganas de probarlo Pero no lo he probado Pero me parece que es un 1830 No es la flecha Sino el indio Exactamente Como dice Chris Basilio Master Sobre la firma Estoy de acuerdo Lo que estaba comentando Muchísimas gracias Basilio Que padre Que comenten eso Y si Es uno de los errores Que más cometemos Cuando Cuando este Cuando empezamos Y como por ahí dijo El buen Israel Torres En uno de sus videos Si no los han visto Chéquense en el canal Decía él Que es lo que se requiere Para ser un fotógrafo profesional Y muchos decían Educación Muchos decían Buen equipo Otros decían Practicar muchísimo Y en realidad Como él decía Israel decía Lo único que necesitas Es firmar tus fotografías Y ponerle abajo Fotógrafo profesional Y es cierto O sea Ya con eso Ya muchas veces Ya damos a entender Que nuestro trabajo Es profesional Pero no va por ahí ¿Si? Saludos Y Cidia San Rafael Hola Le hice una pregunta Fuera de la temática ¿Cuál es la preferencia De usar flash en manual O TTL? Yo siempre Yo siempre 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 Uso el flash En manual Nunca uso TTL A pesar de que Mis flashes grid Tienen TTL Nunca uso el TTL De los flashes Siempre siempre manual Pero es Por mi manera de trabajar No es que El TTL no sirva O no Yo lo hago De esa manera De esa manera Me acostumbre a trabajar Y se acabó Saludos desde Argentina Buenos Aires Que buenos tus videos Muchísimas gracias Anabel Un abrazote Ricardo Arias Rojas Desde Argentina Bueno desde Tabasco Perdón Por cierto Muchísimas gracias Mi buen Memo Saludos Estamos pendientes Ahí con una carnita asada Mi buen A ver si Ya regresando De estos dos viajes Que tengo Ahora si ya la programamos Porque He querido Hacerla ya Y por X o por Y No he podido Inclusive este domingo Dije ya este domingo Pero no es cierto Este domingo tengo viaje Entonces este domingo No va a poder ser Pero seguimos al pendiente Mi buen A ver cuando te das una vuelta Por la oficina Para echar una Una charlada Saludos Neco Rivera Saludos desde España Te agradecen tus videos Aprenden mucho Muchísimas gracias Neco Un abrazote Juan salud Moisés San Juan Saludos Donales Pronto puedo hacer Algún taller Por Ixtapas Y Guatanejo Uff ¿Quién me quiere llevar a Ixtapas? Yo si voy Yo quiero ir a Ixtapa Fui cuando estaba muy pequeñito Hace Uuuu De años Y me encantaría regresar nuevamente Por allá Es un lugar Bellísimo Ixtapas y Guatanejo Los que no lo conozcan Les recomiendo muchísimo ir Claudio Romero Hola Alex Desde España Te saludo Tengo la 5D Mark III Que me la acabo de comprar Necesito que me aconsejes Que objetivos me puedo comprar Para bodas Retratos Algún objetivo polivalente Mira Claudio Si has estado En mis en vivos Y todo esto Te vas a dar cuenta Que yo nunca les recomiendo Un lente ¿Por qué no? Porque es como decirte Que carro te compres Y yo no te puedo decir Que carro te compres Porque yo no sé tus necesidades Lo mismo pasa con los lentes Yo no sé si te gusta Retratar de cerca De lejos De etcétera Si te sientes cómodo Con lentes fijos Si te sientes cómodo Con lentes zoom Entonces Eso es muy importante Que tú lo pruebes Y lo decidas ¿Y cómo lo vas a hacer? Con tus mismos lentes Que ya tienes Viendo que te funciona O con lentes de los amigos Viendo que te funciona Para que veas Cuál es el lente Más adecuado para ti Porque si yo te digo Cómprate fulanito lente Y te lo compras Y no es el lente para ti A mí me vas a regañar Y me vas a rayar Hasta lo que no Entonces No te puedo decir yo Que lente te compres Lo ideal es Que experimentes Con todas las distancias focales Que tengas a la mano Que te presten Etcétera, etcétera Y que tú decidas Por ti mismo ¿Cuál es el mejor lente para ti? Y felicidades por la Mark III Es una excelente compra Saludos a Alfonso El Príncipe Desde República Dominicana Saludos a Alfonso El Príncipe Muchísimas gracias Publicidad Peniel Saludos desde República Dominicana Parece que se ponen de acuerdo Primero como que Varios de Colombia Después como que Varios de Perú Después como que Varios de Argentina Ahora como que Los de República Dominicana Ahí como que están Haciéndose sus grupitos Saludos de Panamá Alex Me gustaría un video Donde expliques La iluminación Y la mejor técnica Para fotos De estudio tipo rostro Por ahí Hice ya un video Que se llama Esquema de iluminación Para Beauty O algo por el estilo Y tengo otro Donde se llama Los cuatro pasos Para la fotografía perfecta Que te van a venir Muy bien Para eso que estás buscando Todo empieza Desde la ética Javier Reyes Vistes en el clavo Exactamente Ranselvic Diseño gráfico Costa Rica Víctor Murillo Saludos Buena vibra Pura vida Digo Ricardo Darío Rojas No me respondiste De la Canon 60D Y la T5 ¿Cuál era tu pregunta Ricardo? ¿En qué En concreto Quiero saber Qué ventajas obtengo Con la 60D? Pues tengo la T5 Pero la cambiaré Por una Pero la cambiaré Con una amistad Además Tengo un video también Mira la 60D Al igual que la T5 Son cámaras Que ya son Un tanto Veteranas La 60D Vino a revolucionar Un poquito el video Porque ya traía Algunas ventajas Muy interesantes Entre ellas La pantalla abatible Pero si yo pudiera Agarrar una Yo me iría Por la 70D Que de la 60 A la 70D Hay un paso Enorme En cuanto a equipo O sea Fue como que El cambiazo Entonces Busca por ahí De ser posible Si no Pues la 60D Con respecto a la T5i Es el mismo sensor Recortado y todo Pero el cuerpo De la cámara Si es más robusto Es más calidad De cuerpo De cámara Para ser profesional En la fotografía Una de las cosas Principales Tienes que tener Pasión Y dedicación Por el oficio Creo que de ahí Ya nace la necesidad De prepararte Estudiar Y comprar un buen equipo Correctamente Totalmente de acuerdo Maximiliano Totalmente de acuerdo Gracias por tu sinceridad Dice Claudio Romero Maximiliano Álvarez Has Dormido Con la cámara Aunque me da pena Decírtelo Pero si No por fetichista Ni nada Pero si me he quedado Dormido Con la cámara Y por ahí Me platicaba No se si por acá Andan en vivo El buen Oscar Oscar Sánchez De Tijuana Que La manera de él De saber Si ya era hora De dormirse Se la decía El teléfono El teléfono le decía A que hora Ya tiene que dormirse Porque él dice Que se pone con el teléfono Así En la cama Y cuando el teléfono Le da un Un madrazo en la cabeza Paz Ah ese ya suele dormir A mi me pasa Lo mismo Pero con la cámara Yo me ponía A estudiar la cámara El manual Y todo eso Hasta que se me caía encima Y decía ya Ahora si es hora de dormir Ya hay que dejar la cámara Por la paz Entonces si Si he dormido Con la cámara Alex Para book Lentes fijos O zoom El que te acomode Mejor Roman El que te acomode Mejor Yo prefiero Lentes fijos Porque me dan Más nitidez Pero el lente Fijo Implica Que te tienes Que mover Mucho más Para cambiar De encuadres Entonces Ahora si Que por eso Por lo mismo Hay gente Que no Se halla bien Yendo y viniendo Para acercarse A las personas Y todo esto Y mejor Prefiero utilizar Un lente zoom A mi me gusta Mucho el lente fijo Mi preferido Es el 85 milímetros Pero ese es el que Me ha acomodado A mi Yo ya pasé Por mucho camino Ya tuve lentes Zoom Ya tuve Muchos lentes fijos Y es con el que Me ha entendido Muy padre Para hacer fotografía Entonces El chiste Es conocer Los lentes Y saber Cuál es el que Más te acomoda Saludos Desde Perú A Beltus David Rojas Algo tutorial Para modos de enfoque En sesiones de retrato Saludos desde Guatemala No tengo ninguno Pero estaría bueno Estaría interesante Hacer uno David Gracias por los videos Aprendo muchísimo Gracias a ti Beltus Francisco Jara Maestro 6D O 6D Mark II 6D Mark II Sin duda La última pregunta ¿Qué piensas del Flash Portable Godox AD600B Muy bueno Muy potente Muy pesado Muy poco portátil ¿Cómo saber Cuándo Y cuánto Cobrar Por mi trabajo? Ese es otro Programa Y ese tema Me parece que Lo abarcamos En un en vivo Anteriormente Por ahí Buscan En los en vivo Anteriores Y se me hace que Ahí hablamos ya De este tema Derecanta Hola Saludos Saludos José La Rosa Alex Saludos Desde West Covina California Me gustan tus videos ¿Qué cámara usas Para crear Estos videos? Para estos videos Estoy utilizando Una Logitech Que es de 1080 cuadros Por segundo Y es el modelo 970 Creo que es Es este Esta cámara Tengo dos igualitas Por eso les enseño esta Esta es Tiene La que tengo Y ahorita la estoy usando Con la rosca Del tripié Aquí Y este es el modelo Pero No me acuerdo Cómo se llama Es Full HD Esa es la que estoy Usando Para estos videos Yo me he dormido Con la cámara Mientras miraba Tus tutoriales Ok Bueno Ahí lo dejamos Nada más Ya no me ves más detalles Saludos Otra vez Alex Desde Laguna Beach Aquí mientras veo tu video Me llegó mi Speedbox 90 Tú sabrás La sensación Claro que sí Eso cuando Estás Inclusive cuando Estás armando Las varillitas Wow Saludos desde Panamá Saludos maestro Dice Javier Eliel Vázquez Martínez Publicidad Peña Peñiel Peñiel Perdón Alejandro García Cuando En España Tengo Mucho tiempo Queriendo ir a España Y no se No se ha dado Ese taller Tampoco por allá A ver si Este año que entra Ya logramos Concretar algo Por allá Sería Súper Súper Genial Poder llegar A España Estaría Súper Padre Estoy Dice Pareciendo Multo Oscura Mis fondos Vos usas 1 2 A ver A ver A ver A ver Dice Rodrigo Cardoso Dice Alex Estoy Tentando A Diciar Una exposición Una Una exposición Estoy Percibiendo De la Multo Oscura Los fondos Híjole Rodrigo Casi lo entiendo Tu pregunta Pero déjame ver A ver si Si la Entiendo Perfecto Si es A lo que Tú vas La La Este La exposición Del fondo Yo la baso A lo que veo En la cámara Si Primero que nada Ahí determino Que tan oscura O que tan Clara la dejo No 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 Me la Determina La cámara Ni el Exposímetro De la cámara Claro que es una ayuda Pero no lo hago Por ahí Yo lo Lo que trato De hacer Es Tratar De 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 dejar El fondo Tal y como Lo quiero Y luego Enseguida Procedo a buscar La exposición Con el flash Con el flash Siempre uso Una luz Principal Y una luz De relleno La luz Principal Un paso Más fuerte Que la luz De relleno Por lo menos A veces Dos pasos Y dependiendo De que tanto Contraste quieran Las imágenes A veces Pongo una luz De recorte También Que sería Del mismo lado Que la luz De relleno La luz De relleno A 90 grados La luz Principal A 45 grados Y la luz De recorte A 45 grados Detrás de la persona Del lado contrario De la luz Principal Con eso Juegas Con las exposiciones Con las potencias Y ya una vez Que tienes Determinado tu fondo Hasta que encuentras Ya la potencia Adecuada Para esa fotografía No sé si es por ahí Tu pregunta Porque créeme Que no No hablo Hablo brasileño Pero creo que Por ahí es A ver si Si no es Házmelo saber Ocupo un objetivo Más amplio Pues solo cuento Con un Tamron 35 Y con ese trabajo Y con ese trabajo Todo el evento ¿Me opinión Tienes un Tamron 15-30-2-8? Si tengo un 15-30-2-8 Pero eso es muy angular Y yo te recomendaría No sé Si buscas todavía Ampliar más Ok Pero Pues depende El 15-30 Te va a dar Mucho más angular Que el Que el 35 milímetros Para retratos 80-80-D O 7-D Mark II 7-D Mark II Definitivamente Es un cuerpo Superior Alex Si has hecho boda Dejarías El 70-200 Por algún lente Dijo Y si fuera ¿Por qué Fijo lo cambiarías Y por qué Yo uso siempre En mis bodas Richard Uso el 70-200 Siempre Cuando lo dejo Ya en ciertas partes Del evento Lo dejo un lado y pongo el 85 milímetros con eso te digo todo recién hace dos días empecé a ver tus videos profesionalismo inspirador salud desde Colombia, muchísimas gracias Víctor Manuel, un abrazote Ian Arcia que lente gran angular recomiendas para una Canon 6D tengo grandes dudas ya que es full frame y no todos son compatibles, yo uso el 15-30 de Tamron que mencionaron en el comentario anterior, también está el 16-35 de Canon pero son lentes caros y por ahí creo que hay un Sigma pero es a F4 no lo he probado, no sé que tan bueno sea Sergio Guillermo, saludos desde Tanca, Perú somos Rusia 2018 somos Rusia 2018 por ahí nos vemos en Rusia, ay que bueno fuera que yo fuera para allá ¿Cuánto en Dominicana? Espero que el año que entra también ya se me haga ir a Dominicana este año estuvimos a punto de ir pero no se concretó al último también por agendas y todo espero que ya el año que entra haya agenda más libre y podamos programar algo para allá tengo una modelo que gusta de una sesión pero esta chica es un poco pasada de peso ¿Cuál será el mejor perfil para disimular un poco su sobrepaso? busca busca mucho contraste no la ilumines completamente frontal ilumina la lateralmente para que de esa manera trates de disimular un poquito su volumen te veo siempre eres grande aprendí demasiado tus consejos muchísimas gracias Sergio Víctor Manuel era espacio era reacio a la fotografía digital pero estoy retomando la pasión por la fotografía la fotografía digital vino a universal universalizar mucho la fotografía entonces vamos a ver ya los últimos comentarios ya para dar comentarios finales si vienes a España yo me apunto a tu taller gracias por tus días muchísimas gracias ojalá que si pudiera ir pronto para España saludos desde Colombia un abrazote William Fernández Maximiliano Albers ¿qué opinas de los flashes Speedlight John 1.563 y 4? yo los usé muchísimo tiempo son muy guerrilleros ¿usas iluminadores LED? si a veces para apoyarme sobre todo con el enfoque o cuando la potencia de mis flashes es mucha en las situaciones de luz en la que estoy trabajando maestro ¿estas tenido oportunidad de usar alguna lente lomográfica? no nunca he usado lentes lomográficos saludos desde Santiago Ixcuntlia Nayarit saludos llegué tarde ya estamos terminando Baglo pero bienvenido de todas maneras y si no te chutas la retransmisión la repetición pues el show es que cuando dejo las fotos más clara acabada estando mucho la piel estoy tratando estoy tratando y reduciendo mucho la fuerza del flash perdí el efecto de Strobitz hay que lograr el equilibrio entre andas entre equilibrar la luz natural y el flash si lo que tú quieres es no no tener un efecto Strobitz muy fuerte entonces necesitas subirle más la potencia al flash gracias Edgar saludotes eres un chingón para la fotografía muchísimas gracias saludos desde Cusco saludos desde Cusco Perú buen trabajo el de la Catrina muchísimas gracias ahora salga un taller próximamente aquí en Chihuahua Víctor quisiera hacer uno a lo mejor a principios del año tenía pensado hacerlo a finales tal vez en finales de noviembre diciembre pero ya se me vieron mucho las fechas encima entonces yo creo que lo voy a dejar ya sea para enero o febrero del año que entra y quiero ver si también por ahí organizamos un taller seminario digamos una cosa intermedia no mío sino con algunos otros fotógrafos que pudieran venir a asistirnos apoyándonos sobre todo en Sociedad Mexicana de Fotografía a ver que podemos llegar a concretar para entonces Ronald Avergan Arguilar Alex como siempre muy buenos consejos gracias a la opinión de Lunas Miroles A7R2 es una cámara muy buena muy muy buena tiene muy buena muy buena resolución saludos desde República Dominicana saludos desde Uruguay a Robert a Fernando y en Arcia trabajas tus fotos en 8 bits 8 bits perfil en Profoto Sergio digo Baglo perdón gracias de antemano hola la repete hola hola de Argentina saludos entonces chicos pues ya con esto me despido de ustedes les recuerdo a la gente de Monterrey por ahí viene a más uno o dos conectados de Monterrey espero que haya más porque la próxima semana el día 11 y 12 tengo un taller en Monterrey que he estado preparando ya desde hace tiempo y me gustaría ver gente por allí de que nos acompañaron a este taller es un taller que va a ser un bootcamp va a ser un campamento digamos de fotografía donde vamos a estar todos en en este hospedados en unas cabañas en la sierra ya para el lado de la cola de caballo no sé si la si la hayan escuchado comentar los que no son de Monterrey vamos a estar por allá metidos durante dos días dos días que van a ser muy intensivos vamos a practicar muchísimo vamos a llevar varias modelos para practicar a todas horas en todo momento y este y le recomiendo muchísimo vamos a ver técnicas avanzadas de iluminación vamos a ver técnicas avanzadas de flash vamos a hacer fotografía nocturna vamos a hacer muchísimas cosas muy interesantes pónganse en contacto con carlos ahí les digo la información carlos lo pueden localizar al teléfono 81 10 77 97 51 ahí pueden ponerle pausa para que lo para que lo apunten con carlos pierde la garza con él se ponen en contacto y por allá nos vemos este taller está limitado la asistencia a 10 personas me parece que ya quedaban unos cuantos lugares para que si te interesa el taller aparte desde ya no me acuerdo si todavía está vigente la promoción si había una promoción de un precio más más contenido no me acuerdo si todavía está vigente pero ahí pónganse en contacto con carlos para que les diga si todavía tenemos esa promoción vigente no se olviden y ya en estos días me voy el domingo me voy a san antonio texas allá voy a estar en un one on one gente de san antonio si quiere arrimarse por ahí a platicar a conocernos es encantado la vida alguna modelo que quiera hacer fotografías también bienvenida totalmente y por ahí nos vemos en san antonio texas el lunes y martes voy a estar por allá así que este domingo me toca salir de viajecito y ahí les iré platicando tengo pendientes editar muchos videos detrás de cámaras de los talleres que estuvimos haciendo en charlotte en colorado en tampico la segunda versión muchos muchos poco a poco quiero irlo subiendo tengo mucho material acumulado pero gracias a dios que la carga de trabajo no me ha permitido sacarlo poco a poco lo vamos a ir sacando y ya pronto lo van a ver en el canal espero que hasta el momento los videos les hayan gustado y espero que ya estén suscritos al canal si no lo han hecho acuérdense suscribirse y no olviden aunque suene a repetitivo pero no olviden marcar la campanita para que cada que subamos un nuevo video les llegue a ustedes la información a su teléfono celular con una notificación de que acabamos de subir un nuevo video ya sea un en vivo o ya sea un video nuevo detrás de cámaras una revisión de producto que por cierto hoy viernes teníamos que haber hecho revisión de producto y no hubo por eso hice el en vivo el día de hoy pero el próximo viernes con el favor de dios ahí va a estar la revisión del producto el lunes va a haber otro video detrás de cámaras así que tienen que estar suscritos para que les llegue la información de todos estos videos que estamos subiendo nuevos al canal y denle like déjenme los comentarios en el canal de que les parecería el de este el video y que les pareció y platícame si tu firmas o no firmas tus fotografías y porque lo haces cuáles son tus motivos entonces chicos nos estamos viendo en el siguiente video vamos a poner la salida y gracias por estar aquí al pendiente muchísimas gracias hasta la próxima bye bye revisión de producto y no hubo por eso hice el en vivo el día de hoy pero el próximo viernes con el favor de dios y no hubo y no hubo un saludo un saludo Gracias por ver el video.